En esta oportunidad te enseñaremos un método muy práctico para importar una cuenta de Google en Gmail. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico colocando los datos correspondientes. Una vez dentro vamos a hacer clic en el icono de la rueda dentada y vamos a elegir la opción configuración. Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior en el menú y vamos a seleccionar cuentas e importación. Bien, aquí tenemos una serie de opciones personalizadas para configurar nuestra cuenta. Vamos a bajar hasta la opción añadir otra cuenta e inmediatamente vamos a colocar los datos de la segunda cuenta que queremos vincular. Hacemos clic en siguiente paso y ahora vamos a hacer clic nuevamente en la opción enviar correo para conceder el acceso. Ahora lo que debemos hacer es ingresar a nuestra otra cuenta de correo electrónico. Para ello vamos a recurrir a un navegador diferente y vamos nuevamente a colocar los datos de la segunda cuenta que deseamos vincular. Una vez dentro vamos a hacer clic en el mensaje enviado por Google y vamos a acceder al enlace para aceptar la solicitud y generar el vínculo entre ambas cuentas. Enhorabuena, ahora puedes administrar tu correo electrónico, enviar mensajes utilizando cualquiera de las dos cuentas. Y por supuesto también puedes añadir más cuentas de Google. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com Gracias por ver el video.